Hola, bienvenidos a todos. He estado dudando sobre cómo hacer este vídeo sobre mi batería con celdas 18650. Sé que no voy a mejorar los que ya existen, pero no he podido resistirme. En él os expondré la situación energética de partida, las razones que me llevaron a escoger las celdas 18650, cómo determiné la capacidad, detalles de la construcción, accesorios para un montaje para hacer el trabajo mucho más fácil y por fin reflexiones sobre el retorno de la inversión. Para situaros en el contexto, os voy a decir cuál era mi consumo de energía en el año 2020. Estas fueron de cerca de 5.000 kW en electricidad y 25.000 kW en gas natural. El gas natural se estaba empleando para calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. La electricidad variaba de un consumo de poco más de 10 kW en verano a casi 15 en invierno. La instalación fotovoltaica que tengo instalada es de 4,5 kW pico, que son 10 placas de 400 W con un inversor Fronius 4.6. Con esto espero conseguir en un día soleado un mínimo de 10 kW día en invierno y un máximo de 27 kW día en verano. El siguiente punto era elegir qué celdas iban a componer la batería. Estaba considerando las 18650 por un lado y las Live, Live Pro, Prismáticas por otro. Entonces, puestos a ver las ventajas y inconvenientes de cada uno, las ventajas de las 18650 es que se puede hacer una batería con un mantenimiento online muy fácil. Esto también implica que puede ser escalable sobre la marcha. Hay mucha disponibilidad de baterías y tienen muy bajo coste. Inconvenientes. Ocupan mucho más espacio y muchísimo más trabajo. Por contra, las Live, Live Pro y Prismáticas, etc. ocupan poco espacio, queda una batería muy compacta y también llevan muchísimo menos trabajo. Como inconvenientes son los contrarios. El mantenimiento es más complejo. Probablemente siempre hay que parar la batería para hacer este tipo de mantenimiento. La escalabilidad no es lo mismo que se puede hacer con las 18650 y el coste que es superior. Solo quedaba determinar qué capacidad tenía que ser la batería. Para ello me fijé en los costes que iba a tener la batería. Había unos costes asociados a la capacidad, como pueden ser las celdas, los soportes, los posibles y otros costes asociados a la potencia. El inversor, el BMS, los contactores, etc. Entonces, a la vista de esto, ya se ve que la capacidad es menos decisiva respecto al coste total. Entonces, cambié el planteamiento y decir qué tamaño de batería me iba a permitir el espacio que iba a utilizarlo. Entonces, decidí que una batería de un metro me representaba una forma de trabajo todavía cómoda. Con esta configuración de una batería de aproximadamente un metro de alto, podía montar una configuración de 15 celdas en serie y 202 en paralelo. Es decir, que iba a contener 3030 celdas que, una vez analizadas la capacidad de cada una de ellas, me daba una capacidad total de 24,3 kilovatios. Suficiente. Según la potencia, tenía instalado un inversor de fotovoltaicas de 4,6 kilovatios. Por tanto, el inversor de baterías tenía que ser por lo menos igual o superior, con lo cual escogí un Victon de 5 kilovatios. Y la conexión entre ellos, mencionar que se hizo en el sistema de Aceout, para tener energía en caso de caída de la red pública. Pues vamos, manos a la obra. Aquí ya empecé a montar todos los paneles y la única cosa diferencial que hay en esto es que incrusté una serie de escuadras que me daban un poco más de consistencia mecánica al tema. Aquí podemos ver que ya están casi terminadas todos los busbar en medio, que son pequeños, porque en principio yo creo que por aquí no circula la intensidad, o la intensidad que circula es mínima, o sea, va de izquierda a derecha, no de arriba a abajo. Aquí puede apreciarse que en uno de los extremos la soldadura se hace a través de un fusible de 5 amperios. Y aquí ya, una vez terminados, ya puestos en su sitio en la pared. Y por último, el caso en que ya voy empezando a poner todos los packs ya en su sitio. Los packs evidentemente están calculados para que tengan, cada serie tenga exactamente, o casi exactamente, la misma capacidad que todos los demás. El siguiente punto fue conseguirse las celdas 108650. Mi idea era hacer un pedido a los amigos de Battery Second Life. La pega es que me daban un plazo de varios meses para podérmelo servir. Entonces, mientras me esperaba, opté por conseguirme unas cuantas baterías de portátiles, de baterías de C portátil, desmontarlas, separar las celdas, analizarlas, y de esta forma conseguir una parte. Las celdas, le puse unos condicionamientos en que tenían que tener como mínimo una capacidad de 1.600 mAh y debían tener como poco el 70% de su vida útil. Con estas condiciones, conseguí celdas para una batería de aproximadamente ya unos 10 kW. Todas las celdas están identificadas y entradas en el ordenador, al cual hay todas las características de cada una de ellas. Y entonces, ya empezó la construcción de hacer estos paquetes, los packs, agrupando las celdas con las características lo más idénticas posibles entre ellas. También los packs están registrados en el ordenador y con estos datos luego me permitió distribuir cómo iba a ir cada pack en cada una de las series. Para los trabajos de selección y clasificación de las celdas, me construí estos soportes de madera. Aquí podía apilar las celdas y además, en función de los pisos que había, me daba cuántas había, si no me sirvía para apuntar. Con estos soportes, me permitía también hacer operaciones sobre las celdas sin tener que separarlas de los grupos una a una. Para todo el proceso de análisis, me agencié tres opus, que por lo que estuve viendo es de los mejores analizadores de celdas que hay. Los tres realmente estuvieron funcionando durante unos meses sin parar para analizar todas y cada una de las celdas que yo tenía. Estuve investigando también otros circuitos, como este, el ZB2L3, que al final abandoné, porque me daban medidas muy distintas del opus. Entonces, si lo hacía con otra medida, no podía comparar mediciones hechas o tenía que saber qué celda con qué lo había analizado. A pesar de que este circuito puede poner el límite de descarga, a diferencia del opus, las diferencias no me llegaron a cuadrar. Por tanto, abandoné absolutamente esta línea. Lo que sí hice, para completar el tema de aligerar el trabajo de los opus, fue construirme unos cargadores de las celdas, que los cuales, digamos, me ayudaban a simplificar o a quitar trabajo a los propios opus. Por supuesto, ya sabéis que el analizador opus realiza la medición en tres pasos, o el análisis en tres pasos. En lo primero, se inserta la celda y la carga hasta su nominal. Entonces, la descarga para analizar cuánta es la capacidad que ha conseguido. Y una vez hecho esto, la vuelve a cargar para dejarla completamente cargada. A mí se me ocurrió que si el proceso de carga previo y el proceso de carga posterior los hacía fuera del opus, realmente podía incrementar la velocidad de todo el proceso. De esta forma, al construir los cargadores inteligentes con el circuito TP4056, construí 24 estaciones de carga, y las cuales tenía unas cuantas al principio de la cadena, entonces venían los opus, analizaban, y una vez analizadas, sacaba las celdas y las volvía a cargar con el cargador externo. De esta forma, conseguí que todo el proceso de análisis de la capacidad de las celdas se redujera, no a la tercera parte, pero sí de una forma muy considerable, y podía hacer paralelas todas estas operaciones. Otro de los artefactos que quiero mostraros es el cortador de la cinta termo-retractil. Claro, si tienes que cortar varios, pues lo haces con las tijeras, pero cuando tienes que cortar 720, tienes que buscarte un poquito la vida y hacerte la cosa sea un poco más fácil. El cuadro de contactores de la casa era muy antiguo y ya no admitía un cable más. Por eso decidí cambiarlo y hacerlo mucho más amplio, y aprovechar para añadir elementos necesarios que no estaban, como es el protector de sobretensiones transitorias y el protector de sobretensiones permanentes, y el conmutador modular que me permite trabajar con todo el sistema de baterías conectado o desconectado. Por último, también hay un pulsador al lado que me permite desconectar uno de los polos de la batería. El otro polo de la batería es el que realmente maneja el BMS. Esto es rentable, sin lugar a dudas, pero me gustaría pensar que muchísimas de las instalaciones que hacemos no se hacen puramente por un tema de rentabilidad, sino también por un tema de ecológico, dejar un planeta mejor, y también con un horizonte de quizá llegar a ser autosuficientes. También cuenta si eres un poco adicto a las actividades de bricolaje, y este sí que es un proyecto muy ambicioso que se puede llegar a disfrutar durante mucho tiempo. En cuanto a ayudas, en el momento de poner las placas, solo existía ayuda en una rebaja en los impuestos municipales. Actualmente hay más ayudas, también incluyen el sistema de baterías. Esta, al ser autoconstruida, ya me informaron que iba a ser bastante complicado conseguir ayudas y que serían de poco volumen. Entonces, la cuestión es el retorno de la inversión. El coste de la batería está bastante claro. El tema del ahorro en la energía ya no con las tarifas tan variables. Entonces, haciendo los cálculos, a mí me han salido que, después de considerar todo el sistema de placas, baterías y todo lo necesario, la amortización la iba a conseguir en poco más de seis años. Está claro que una instalación que estará produciendo durante 25, que se amortice en seis años y medio, da una rentabilidad súper estupenda. Incluso teniendo en cuenta que quizá alguno de los elementos los tenga que sustituir durante este periodo. Cuando un instalador te hace una oferta para la estación de un sistema fotovoltaico, éste accede a tus datos que tiene la distribuidora de los consumos de los últimos dos años. Éste es una buena base de partida, pero no debe ser tomada como lo que debe instalarse. Debes considerar si estos datos históricos van a ser también tus datos futuros. Puedes llegar a tener consumos muy altos si deseas incorporar un vehículo eléctrico en un futuro inmediato o hay una migración, por ejemplo, de la caldera de gas a una caldera de aerotermia. Y otro punto muy importante es que en el momento en que tienes la electricidad gratis vas a cambiar extraordinariamente tus hábitos de consumo. Por ejemplo, vas a ser mucho más alegre en el uso de lavadora, secadora, lavavejillas y las luces. Como ejemplo, yo en verano llegaba a gastar poco más de 10 kilovatios al día. Tras la instalación de las placas voltavoltaicas, hice la instalación de aire acondicionado. Y ahora, en el momento de hacer este vídeo, que estamos saliendo de la segunda ola de calor en julio del 22, he llegado a consumos diarios de 24 kilovatios y autodos de autoconsumo. Para terminar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han compartido sus conocimientos en la red de una forma completamente altruista. De entre los muchos que he bebido de sus experiencias, me gustaría dar una mención especial a los canales de YouTube de Marcos Landete y Joan Olaria, que fueron los primeros en los que vi claramente que mi proyecto podía llevarse a cabo. También el canal de domótica solar de Luis González, que me ha servido para hacer el control de ciertos aparatos de la casa a través de la gestión de los excedentes. Me gustaría pensar que si este vídeo es útil, es la forma en que realmente yo también he contribuido a enriquecer el conocimiento en la red. Muchísimas gracias por vuestra atención.